Bien, estamos acá en las ICUS, estamos en Las Vegas, seguimos saludando a nuestros clientes a las empresas más importantes que están acá exhibiendo en el evento especializado en seguridad electrónica 2022 y me encuentro con un invitado muy, muy, muy especial desde Senstar, estoy en el stand de Senstar y estoy con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes y ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias por la oportunidad en que podamos presentar las soluciones y un poquito de las novedades que tenemos en el mercado para este año. Muy bien Gabriel, iniciemos hablando un poquito de la feria, ¿cómo inició el evento? Para que la gente tenga un poco de contexto, estamos en el primer día, ya en la tarde del primer día, ¿cómo ha estado? ¿Cómo arrancó la feria en este 2022? Bueno, fíjate que para mí fue una sorpresa, de verdad me esperaba que el movimiento iba a ser un poquito menor y fue bastante intenso, principalmente en la parte de la mañana y la primera parte de la tarde. Ahorita está un poquito más calmo porque estamos casi en el final, ¿verdad? Ya son un poquito más de las cuatro, pero está muy bueno de verdad y muchos clientes trayendo oportunidades interesantes, proyectos muy grandes y específicamente en América Latina. Entonces, bien, bien motivante. Bueno, nos contabas de acá detrás de cámaras que hay varias novedades, que Zenstar tiene varias novedades y yo sé que la gente va a querer saber qué hay de nuevo en Zenstar, cómo está la empresa, qué cambios o qué novedades nos puedes contar. Iniciemos con las novedades empresariales, Ahorita, hablamos un poquito de los productos también que están presentando acá. Claro, claro, bueno, mira, Zenstar este año nosotros cambiamos un poco el go to market, entonces tenemos una política comercial mucho más agresiva, estamos trabajando directamente y todos nuestros muchachos en América Latina reportando directamente a Canadá con una estrategia muy diferente, trabajando con diferentes canales de distribución, diferentes canales de integración, con una focalizados en verticales también, estamos trabajando muy fuerte en lo que sería el tema de logística, oela en gas, prisiones, transporte. Y bueno, ahorita tenemos un equipo comercial para América Latina que consta de cuatro personas, yo cuido lo que sería la parte del Caribe, gestiono al equipo, tenemos una persona en México que cuida básicamente de todo lo que sería México, una persona en Brasil y otra persona que cuida de todo lo que sería el mercado de América del Sur y Centroamérica, muy enfocados como les cuento y bueno, son personas que tienen muchísimos años de mercado y bueno, sin duda alguna, caso haya alguna oportunidad en las regiones, ellos van a poderles atender a nuestros clientes con mucho cariño. Tratando de cubrir el mercado de América Latina en su totalidad, llegando a todos los países, que importante eso. Ahora, tecnología, productos, la gente que está viniendo a visitar el bus de Zenstar, ¿qué está encontrando en cuanto a tecnología y soluciones? Bueno, nuestro foco siempre va a ser, en estos últimos 40 años, desde que la empresa surgió, la parte de detección de intrusión perimetral. Ese realmente es nuestro principal producto y es lo que sería la gran novedad, no novedad, pero lo que nos hace diferentes en el mercado, ¿verdad? Porque tenemos prácticamente poca competencia y son productos con diversas generaciones en estos últimos 40 años. No son productos nuevos, no somos una startup, pero nos estamos poco a poco tratando de entrar en lo que sería la parte de inteligencia artificial con la parte de la detección perimetral y eso es lo que nos está haciendo muy diferentes hoy en día. Y por eso lanzamos el año pasado y recién nos ganamos ahorita un premio en esta feria con lo que sería el Sensor Fusion. Y el Sensor Fusion es la idea de mezclar lo que serían las videoanalíticas con la detección perimetral. La idea es reducir al máximo posible falsas alarmas y al mismo tiempo mejorar la probabilidad de detección de los sistemas. Ese sería, digamos, la gran novedad, ¿verdad? En estos momentos funciona con determinados productos de la línea, pero lo estamos mejorando cada vez más para trabajar con los otros productos. Recuerden, tenemos 8 o 9 productos diferentes de intrusión perimetral, entonces es una labor bastante ardua de nuestro equipo de desarrollo en Canadá. A ver, ¿y qué importante es este tema de la adopción de la inteligencia artificial? Definitivamente ya es una tecnología que ya hay que aprovecharla bien, hay que seguirla desarrollando. Y ustedes han trabajado bastante en ese aspecto porque un sector como es el de protección perimetral requiere de mucho de eso, del tema de las falsas alarmas, minimizar lo que más se pueda este tema. Correcto, sí, no, ese es el objetivo de la inteligencia artificial, sin dudas, es tratar de que el sistema le pueda decir al cliente, este tipo de eventos ocurren generalmente en ese horario, es una falsa alarma, poder identificar las frecuencias de detección para poderle decir, oye, esa es una persona escalando, esa es una persona cortando la cerca, esa es una persona, es un carro, es esto. Entonces la inteligencia artificial lo que hace no es solamente hacer el procesamiento de las señales, sino que también verificar el histórico, de cómo fue las vibraciones en ese mismo periodo, en diferentes horas, en diferentes días, para poder, de nuevo, reducir al máximo posible las falsas alarmas. ¿Qué es lo que nuestros clientes están buscando? Porque hoy en el mercado, principalmente en el mercado latinoamericano, tú encuentras muchas soluciones que a veces son de bajo costo y no les quito nada, tienen diferentes aplicaciones, diferentes verticales, pero que no son propias para clientes grandes, clientes que pueden, digamos, reducir sus costos operacionales teniendo una solución como la nuestra. Es por eso que la inteligencia artificial yo creo que va a ganar bastante mercado en los próximos años. Así es, Gabriel. Bueno, ¿qué otras novedades nos tienes? Vamos a tener una siguiente novedad, cuéntanos un poquito. Claro, bueno, nosotros recién abrimos una representación comercial con la empresa CPR Latam, que es representada por mi gran amigo Carlos Puche, que nos está viendo del otro lado de la cámara. Y Carlos, él está cuidando, bueno, de los negocios nuestros en el Caribe y para América Latina también, nos está dando una fuerza. También estamos por abrir otros representantes comerciales en México, en Perú, en Argentina, que nos van a apoyar en ese sentido. La idea es que esos representantes actúen como brazo derecho de nuestros muchachos de Sengstar en América Latina. Y claro, que tengan buen relacionamiento con clientes finales y nos puedan traer esos negocios, principalmente en estas verticales que son foco. Pues bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por todo lo que está haciendo la empresa. Y ahí vamos a seguir en contacto. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, y hablando de esa novedad, entonces ya está con nosotros Carlos Puche. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Cuéntanos un poquito de esos retos que tienes ahora también como director comercial de Sengstar para nuestra región. Bueno, para empezar, todavía no me han dado el cargo de director comercial, por ahora soy representante comercial. Estante comercial, sí. Pero bueno, gracias por la ayuda. Te estoy empujando un poquito. Gracias, gracias, gracias. No, la verdad que ha sido, para todos siempre es un reto comenzar un nuevo mercado y la introducción de un producto en un mercado tan complicado como es el mercado latinoamericano. Pero confío mucho en la marca. Es una marca muy prestigiosa, con productos de muy buena calidad. Y sobre todo, tenemos un apoyo importantísimo de fábrica. Y bueno, la ayuda de Gabriel, no solamente tecnológicamente, sino comercialmente, es importantísima. Y la verdad que cuando tienes una empresa que te respalda en el trabajo, cuando tienes un producto que básicamente se vende solo, por la calidad y el prestigio que tiene después de 20 años en el mercado, creo que la verdad que da gusto trabajar con una marca de ese tipo y creo que vamos a ser muy exitosos en el mercado. Digamos, cuando ya hablas de ZenStar, ¿qué le estás contando a la gente? Ya en nuestra región, tú llegas con tus contactos, con tu gente que ya conoces en este mercado que domina desde hace ya tanto tiempo. Bueno, mira, Latinoamérica es un mercado y es una región que lamentablemente es una región con muchos temas de inseguridad. Es una región donde hay que invertir dinero en seguridad y la mayor parte de las veces la gente ve la inversión en seguridad como un gasto, no lo ven como una inversión. Y es un poco lo que tratamos de cambiar. Nosotros estamos tratando de que la gente entienda que la inversión en seguridad se puede convertir en un asset, se puede convertir en algo que no solamente evite el tema de inseguridad, el tema de robos, sino además te da alertas tempranas y aparte de darte alertas tempranas para que no tengas el incidente, el tema del ownership, el tema de ser dueño de la solución de seguridad perpetua también genera no un gasto sino un ahorro para la empresa. Entonces, no lo vean, y es lo que yo trato de decirle a la gente, no vean la inversión en seguridad como un gasto, sino como una inversión. Y finalmente, Carlos, ¿qué necesidades has visto también en este mercado? Aparte del tema de cuando lo ven como gasto que ya es a la hora de invertir, pero la necesidad es que dicen, bueno, este mercado definitivamente necesita perimetral. ¿Por qué razones? Aparte del tema de peligros, por robos, por ladrones, por algo. Pero también lo que hablábamos con Gabriel y ahorita era que ya nuestras tecnologías ofrecen otro tipo de soluciones que ya no solamente es tema de crimen, sino operatividad, un tema mucho más completo. Bueno, diste en el punto clave. De hecho, una de las cosas más importantes que tiene Senstar es que no es una solución, es una combinación de soluciones. Tenemos soluciones de seguridad perimetral, pero tenemos soluciones de video, tenemos soluciones de analítica, tenemos soluciones de control de acceso, pero sobre todo tenemos una solución integrada. Entonces, podemos ofrecerle al cliente un menú de soluciones que ellos pueden escoger para que se haga un traje a la medida. Y no solamente es un traje a la medida de productos de Senstar, es un traje a la medida que puede incluir productos de terceros. Y eso va a enriquecer esa inversión del cliente y va a ser una inversión a futuro y a largo plazo. Yo la llamo es Future Proof, porque va a ir creciendo contigo y va a ir creciendo en el tiempo. Perfecto. Pues Carlos, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Aquí ya tienen entonces dos de las caras para que referencien en el mercado de América Latina en Senstar. Y a ustedes también muchas gracias por haber visto este video y esperamos que ya entiendan mucho mejor cómo está funcionando Senstar ahora y los planes que tiene para la región de América Latina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.